Hola amigos, soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y el objetivo de este video es transmitirte en forma rápida la lógica que tiene el Congreso Nacional Ciudadano para pensar que es el paro nacional la solución a corto plazo de los grandes y graves problemas que vive México. Lo primero que cualquier persona y mexicano se debe preguntar es si tiene claro que hoy la agenda que sigue y el rumbo que sigue nuestro país es hacia el comunismo o llamado neosocialismo, específicamente la agenda del Foro de Sao Paulo. Si tú eres una persona que gusta del comunismo, crees en ese sistema para México y para tus hijos y tu familia, deja de ver el video. Si tu respuesta es no, no quiero el comunismo en México, la siguiente pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿Ves en julio del 2021 cuando se den las elecciones intermedias la solución de México? Si tu respuesta es sí porque estás confundido, te han distraído, gente que en forma inocente o en forma traidora te hace pensar que en los siguientes 19 meses los institutos electorales van a estar cooptados, la compra masiva de votos a través de los programas sociales dará pocas esperanzas, en nuestra opinión, a los mexicanos de revertir este camino acelerado hacia el comunismo. Hay otros mexicanos que se siguen pensando en la posibilidad de que la revocación de mandato legalizada para el primer trimestre del 2022 pueda ser la solución. Yo te pregunto a ti, después de que transcurra todo el 2021, todo el 2020, en los siguientes 25 meses, a la velocidad que se ha avanzado, ¿tú crees que vas a tener verdaderamente una solución en las manos? La respuesta es que es una quimera, un sueño guajiro. Por lo tanto, queda como una fecha que es Espada de Damocles para los mexicanos, diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque después de diciembre del 2020, en que el presidente o mandatario nacional, López, haya transcurrido los primeros dos años de gobierno, ya lo único que podrá hacerse, en caso que se retirara, es ir de Guatemala a Guatepeor. La posibilidad de que la mayoría morenista en la Cámara de Diputados pusiera agentes de segundo pelo como mandatario nacional. De ocurrir antes de diciembre del 2020, se tendría que llamar elecciones según la Constitución. Por tal motivo, amigos, vemos diciembre del 2020 como la fecha límite. Y entonces la pregunta es, si tú no quieres el comunismo, si tú eres un mexicano que no estás de acuerdo con que se nacionalice el aborto, se nacionalice la ideología de género, que tengamos una dictadura comunista, que lleguen verdaderamente narcomandatarios de otros países a invadir nuestro país, te tienes que preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo se le hace para resolver que antes de diciembre del 2020 caiga el señor López Obrador? La presión ciudadana. El uso del artículo 39 que dice que en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar la forma de su gobierno. Por tal motivo, amigos, la única solución que hemos encontrado en todos los libros de la historia de la humanidad es que la caída de un dictador, la caída de un mandatario caudillo que lleva un rumbo a lo que el pueblo no quiere que vaya como destino su país, la tierra de sus hijos y de sus familias, es el paro. Y mucha gente piensa que son marchas las que constituyen el paro. Eso diríamos que es la actividad secundaria. Lo que ha hecho que se tumben a gentes en Guatemala, en Bolivia, Puerto Rico, Polonia, República Checa, la India, es el paro económico. Es el dejar de alimentar al sistema que está sosteniendo el poder de esta persona. Por tanto, pensar en una marcha cada mes o cada semana no sirve de nada. Y tengo que reconocerlo que nosotros somos promotores de esas protestas cuando hay aspectos muy puntuales, pero no cuando está en riesgo todo nuestro país. Las marchas son la manifestación de un paro y se deben de hacer todos los días para que en 20 días, como ocurrió en Bolivia, caiga el dictador. O 19 días, como ocurrió en Egipto, caiga el dictador. Las marchas son la salida de la gente a la calle, pero lo importante que está detrás es el parar económicamente el país. Que no reciba alimento el marrano o el sistema sucio, el sistema cochino que los mexicanos no queremos. Si tú sigues titubeando, pensando en el 2021, la revocación de mandato del 2022, o que una marcha cada semana va a resolver este problema y va a dejar que se detenga la agenda comunista, amigo, te lo tengo que decir como es. Imposible. Prepárate para el paro de febrero 24 del año 2020, en donde habremos de hacer la primera prueba de si los mexicanos merecemos ser comunistas. Me despido y transmite esto a más mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!